Ahí está, gracias. Bueno, bueno. Señores, un placer saludarles aquí en este hermoso escenario de Impacto Disconcert. Un placer, aquí les saluda Marcelo Orihuela desde la República de Luque, animador de bailes populares. Vamos a arrancar el baile popular a partir de ahora, después de un trabajo, como le estaba diciendo, impecable de otro grupo aquí, local nuestro. Me refiero a Alex y su tierra sonora, después de casi 4 o 5 horas de show ininterrumpida, presentando a Jinetes y Amazonas. Ahora nos permitimos saludar a este público maravilloso, ya en el horario del baile popular. ¿Les parece? Feliz 24 años, Bloque de San Pedro, y que sigan los éxitos, y bendición a todos los que siempre representan a esta poderosa asociación de jinetes. Aquí estamos en vivo, con uno de los mejores sonidos del país, Impacto. Y aquí un crédito local, uno de los mejores grupos. Y me atrevo a decir, el grupo más taquillero del momento. Aquí en vivo, los hermanos Árate. Cantan en vivo, los Tigres del Paraguay, señores. ¡Fuerte los aplausos! Hoy festejamos 24 años de la poderosa, el poderoso Bloque de San Pedro, esta asociación que representa a nivel país de norte, sur, este y oeste. A los amigos que ahora ya ola, que está transmitiendo todo este evento, un abrazo enorme. A todos los paraguayos expandidos, en la madre patria, en España, en los Estados Unidos, y los que nos siguen a nivel nacional. Un abrazo enorme, desde Punta Suerte, Santaní. ¡Infecable el sonido, gracias! Gracias, mi querido, Impacto. Y en mi mente, ese un bebé, ese año me da y cobre. ¡Un abrazo enorme! Un abrazo enorme a la querida empresaria Fanny Herrera, que hoy nos acompaña aquí. Cariños para Fanny. Dar instante una canción para la empresaria Fanny Herrera. A los amigos de Novedades, Cristian, un abrazo enorme. De parte de Aquiles, acá de parte de Luque también, un abrazo. Hermanos Martínez, una canción ya en instante para ustedes, amigos. Se perdonante, que no se ama, por antes he vivido con Daja, eh. La Elzapona menos perseguida, y espero, se no lo merece. Con Berube, en el mundo llana, se enderejente, se mandó a. De la fecuería, en la escondida, de esa trigueña, de Elzapona. De la fecuería, en el mundo llana, se enderejente, se enderejente, se enderejente, se enderejente y se enderejente. Buccarunco, a la joya y huevo, se enderejente, se enderejente y se enderejente. Se botenme, me cerrojeron, se consolaba, se topazón. A Santo Mino, no vuelve con él, ni sube, o lo veré, guapo. Vale, gracias, amigos, bueno, presidente Franco, bueno, se... Peñenbolla, vengan a presidente Franco, a ver, ya hay un saludo, a ver, ya está, a ver. Esta es la isla de paso, ya bueno, como venimos ya, ve que familia, acérqueme a su vehículo, por favor. Gracias a la gente, presidente Franco, por estar compartiendo con nosotros. Apenas mía, hasta punta, suerte y santanicia. Gracias, presidente Franco. Acerquense más frente al escenario, por favor, amigos, familia, acérquense más. Ahí está, espectacular. Y antes se ve todo el tiempo, la tres, María, ojezapé. Amboaz, estene, upe, y se ajahuicumis, y bebaje, sanogüé. Azape, ante, cua y cua, no, y ya ya jane, ay juande. Fuerza, aquí, no. Vean cargada, reencargane, adiós, ya que ya ande le creen. Echale, a los amigos del barrio San Pedro, un abrazo enorme. A la gente de Guaya y Vicky, nos acompaña hasta ahora, caramba. A todas esas mujeres de ojasos negros, aquí del campo, de parte de los tigres. A la gente de Guaya y Vicky, nos acompaña hasta ahora, caramba. Para la empresaria, Selena Riquelme, con esta música. ¿Qué pasó mi amigo Oscar? No le estoy viendo a Oscar Te veo bien, Cortázar, te veo bien, se da fuerza hermano El yuque presidente, Simón, Ayeroclub y el yuque César, Borja A toda la familia Borja, abrazo enorme A pensaba y cuente la moguaje vos cartas Pues de veces recuerdo a mí Bueno, 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 ahora sí, espectacular Ahora sí, bueno, un placer de vuelta Voy a saludarle por segunda vez Ahora sí, me encanta que la gente se acerque un poquito más De esa forma, vamos a poder saludarnos, vernos, etcétera, etcétera Bueno, les pido antes que nada que anoten mi número Los que no tienen, en especial la gente que se vino de otra ciudad De otro departamento, con la gente del presidente Franco Anoten mi número y escríbanme sin problema Luqueña, tú mira tal música Queremos tratar de que ustedes lleven un lindo recuerdo nuestro Un lindo recuerdo de la fiesta número 24 De este poroso bloque de San Pedro Y que sea único, único e inolvidable Anoten un ratito mi número mientras nos organizamos acá Los mensajes cortitos al 0983 Anoten 0983, sin problema, les espero 0983 485 249 Repito 0983 485 249 Excelente Bueno, permítame saludar a la persona que hoy regala Luque Si no, no voy a cobrar Y la verdad, si no, te digo una broma Esta persona nació en la pastora Nació en la pastora y hoy día está por Santa Anís Me refiero a doctor Feliciano Jiménez Páez Nacido en la pastora Un abrazo doctor, gracias por la confianza de siempre doctor Propietario de la mejor y mayor agro veterinaria de todo el país San Jorge Fuerza doctor, gracias por la confianza Jorge, no orgullo, quiero cantar este pueblo querido Dame que iguala, tú eres la tierra donde nací Hola pastora, como yo puedo darte al olvido Y no vijaste a un tierno refugio, píes y sí Todo el encanto y la dulzura en ti sanidad Ahora, chul baile Mi amor primero, mi amor primero guardo en ti Y la distancia pudo alejarte de mis recuerdos Y en tu suelo eternamente quiero vivir Fuerza doctor, fuerza doctor Hola pastora, unas de amores, llenas de flores Adornado está con tus matices La nueva vida y la más pura felicidad Muchas gracias por todo mi querido doctor Feliciano Hermano, uno de los tantos amigos del bloque de San Pedro Que siempre colabora con las mejores y mayores fiestas de la tradición paraguaya Y hoy no pudo estar ausente Doctor Feliciano Jiménez Hola pastora, unas de amores, llenas de flores Adornado está con tus matices La nueva vida y la más pura felicidad Bueno, bueno, ahí está Ven, mira, que la ven de mensaje a los muchachos Ya saben, lo van a tener de este, a ver A ver, ni por si tú sabes A ver, ni por si me sigas A ver, te guisa pa' estén de la hora, amigos, a ver De mensaje, ande, ma Fuerza, buen frío Ay, por qué se perdona Monerita encantadora Con la gente con la hora Ya yo se voy pa' Jaitén No voy a llenar, te cato, te Revivijan o adichosa Con tu otro fiel amante Tu peceré, covearé Con eso se le cove Tu desprecio hechicera Se hay, me va y fue en espera Ay, mo, ah, ui, ser, ay, ju A peina, mañe, llanto En olvido y despreciar A la gente, Cecilio, va esta canción En mi vida de soldado Seno, pande, yepo, ju Luque, a la gente, Cecilio, va y saludarle Luque, dice ¿Dónde está Ángela? ¿Dónde está Blas, Germán? ¿Dónde está Noe? Ahí está Con placiéndole pedido En vivo Para la gente, Cecilio, con mucho cariño Esta canción A la vez de Icaicamba Ella pova se leje Aunque sea merece El de presión te voy Y se ningota así En mi mundo desdichado Y por todo despreciado Hay cova engañes en ti Fuerte el aplauso, por favor Excelente Ahí está Estuvimos complaciendo a la gente de Cecilio Vayan escribiendo, gente Sin problema Quiero comprometerle, director El éxito que a ustedes Desde mi punto de vista Les llevó arriba De lo que ya estaban En la canción de Mamá Kumanda Preparame, por favor Pedido a los grandes amigos Que están presentes Y bueno Estamos para eso Hagan su pedido, gente Sin problema Tenemos 3, 4 horas De show interrumpida De uno de los mejores grupos del país Los Tigres del Paraguay Pedido de mi amigo Oscar Aquino Y toda la barra Aquí está tu pedido, Oscar Suena Los Tigres del Paraguay Antes había Si que era buen tiempo Antes había La hospitalidad El que menos El que adentro Entrae a probar Mamá Kumanda Pero ahora Señoras y señores El intento Cambia de opinión Si al amigo Vos pasas a la mano Según a tu pinta Te da un apretón Antes había Si que era buen tiempo Antes había La hospitalidad El que menos Empujen adentro Entrae a probar Mamá Kumanda Pero ahora Señoras y señores El intento Cambia de opinión Si al amigo Vos pasas a la mano Según a tu pinta Te da un apretón Y va Hijo Coana La vida A va Ven con Doñón Tendebe Si esta noche Espera galleta Hay pa azúcar Unen doñeme A la metro Dos metros Un metro Estaba lanzando Guapu pa ven A calito E hicele un litro Botella Tres cuartos No mueren Jeve Se vecino que Y almacenero En que Everdee Pa se aponan A vecino Machante Pa humela Doscientos Gramos Fue a Enemonda Tierra Dulce Y los turistas Y Yucu Y Go Coña Nenetan Pero Cenice Metru Y Mar Yucu Y Y Azúcar Teneré Escocia Merenda Ca Ante Esco Se Arambosa Razo Oye Pe Oyupi Mayuruj E T Y El Cere Ya Maravilla Y Maravilla Maravilla Pa En Bote Pa Oyupi Ba Uyupi Manigarro Te Pugo Uyupi Jamás Ella por Ella poseba Terejones José Jave Nenetan Nenetan Guau Jave Sere Je Nemandu A Sere Je Nemandu A Nenetan 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 Yucu Nenetan Tete Mejor Nenetan Es Oye Nenetan 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 A la familia, a la querida Viviana y a Javier, un abrazo enorme Dani Sánchez, una canción para ellos La cuña cojo cerón de poiva le hizo huir A ni me fui a mi niña, el llato de toco El que llato de toco Un mi va a cojo ya po' Ea dulano guanante Se con mi va a peja eba Ni rey, no no me suena Ni rey, no no me suena Máte coa, Oscar, se va, máte coa, Oscar No faltaba más, eh, mano, no faltaba más, eh, Oscar A la familia Saldívar, Elizabeth, un abrazo, Eli Mátex, una canción para ellos Ella termina, seré que mi vida Debeco más, eh, por la dulce, mi La yepa, eh, la se embajera A ver, ¿cómo dice? De la pama, eh, te recalcula A los amigos de la granja, Oscar David, que ya está presente Aquí en el horario del baile popular Grande, Chualeste, vamos Chualeste Se con mi va a ir, te recalcula Un paisa, un pi, me dio a dudar Aunque ya hay jugo y la paisa, ya hay co De la pama, eh, te recalcula Peñero Quique, ese amigo Cuál es Cecilio Bae, va Peñero Quique Cuál es Cecilio Bae A los amigos de la Pama, eh, te recalcula A la querida Selena, mi amiga Selena Riquelme De parte, Oscar, esta canción Fuerza, Oscar Mi amiga Selena, grande Selena Riquelme Teófilo Teófilo Complaciendo pedidos en vivo Con uno de los mejores grupos Los Tigres del Paraguay a el vehículo del desastre La Boxeo De la Pama, eh, te recalcula El abono de los mejores grupos Y la Pama, eh, te recalcula Y la Pama, eh, te recalcula El abono de los mejores grupos ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Para Pablo Martínez, un abrazo del presidente Franco, esta canción, Novedades Cristian, presente con nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 las montañas, casi casi sin querer, gire las barreras, para el amor ya no quedan tonteras, es difícil de creer, pero fácil de vivir, si tu te enamoras, si, la fuerza, fuerza de amar, y así, la vida empieza a cambiar, la gente no puede entender, que sea tan fácil volar, que el amor es un arte, la fuerza de amarte. Corazón, la fuerza de amar, dejó mi corazón, que no me hacía estrellas, ya aprendí a mover las montañas, casi casi sin querer, gire las barreras, para el amor ya no quedan tonteras, es difícil de creer, pero fácil de vivir, si tu te enamoras, si, la fuerza, fuerza de amar, si, la vida empieza a cambiar, la gente no puede entender, que sea tan fácil volar, que el amor es un arte, la fuerza de amarte. A la gente de 25 de diciembre, que está aquí presente, y que nos sigue en las redes sociales, abrazo enorme, a toda la barra de 25, vamos que... Seguimos, seguimos. Ahí está, 25 de diciembre, amigos nuestros, un abrazo enorme, gracias, 25. Ahí los fue oficial Raulito González, toda la barra, vamos que 25, caramba, eh. Anoten el nombre de toda la barra, vamos a hablar, ¿a todo le parece? Bueno, seguimos. Queremos presentar lo más nuevo, los tigres de la web. Escuchen, eh. Atención público, los que están aquí presentes y los que nos ven en las redes sociales. Ahora vamos a presentar uno de los más... Uno de los temas del momento. Uno de los temas del momento, ya me imagino, ya más o menos, cuál va a ser, pero igual, a cargo de ustedes, los hermanos Ate, uno de los exitazos del momento, aquí en vivo, festejando los 24 años, del poderoso bloque en San Pedro, con los tigres del Paraguay. Rodrigo Vera, Lloré, Lloré, ¿dónde está la gente? Lloré. Grande Lloré, caramba. Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado, no sentía en que te haré mi mar. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle y ese mar. Durante contigo, soñé que el destino lo que a mi mujer... ¡El coro! Me grababa el cuento y sentí que en el hombro se fue una vez... ¡El coro! Y yo, te digo que me acostumbré, de la cama me entró café, del cielo se sintió de gris cuando te vi partí. Y yo, te digo que me acostumbré, es cierto que perdí la fe, las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer. Me asombré a tu calor, tu alma me fascina, me despierta por dentro, las ganas de besar. Eres mi fascinación, mi locura, mi patrón, eso está el viento muy lento, vé, dame tu amor. Fíjate aquí a mi lado, no hemos conversado desde el día en que terminás. Parecemos los extraños, cuando nos cruzamos por la calle y ese mar. Una noche contigo, soñé que el destino lo que a mi mujer... Miraba a tu fondo y sentí que en el hombro se fue una vez... Y yo, te digo que me acostumbré, de la cama me entró café, del cielo se pintó de gris cuando te vi partí con él. Y yo, te digo que me acostumbré, es cierto que perdí la fe, las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer. Me acostumbré a tu calor, tu alma me fascina, me despierta por dentro, las ganas de besar. Eres mi fascinación, mi locura, mi patrón, eso está el viento muy lento, vé, dame tu amor. Y yo, te digo que me acostumbré, de la cama me entró café, el cielo se pintó de gris cuando te vi partí con él. Y yo, te digo que me acostumbré, es cierto que perdí la fe, las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer. Seguimos, seguimos bailando, impecable el sonido, gracias Cali, gracias mi querido Miguelito. Bueno, bueno, la gente del fondo, acérquense más a los que están en su vehículo, acérquense más a saludarnos. Queremos que ustedes lleven un lindo recuerdo a su ciudad, a su casa, algunos que van a viajar a la madrugada con mi amigo Cortázar. De vuelta laburando, así que hermano, a disfrutar. La vida es tan corta y tan hermosa. Disfrutemos cada segundo, Oscar, vení de tanto tiempo, Oscar, grande Oscar. La gente de Santaní, Costa Pucú, a toda la gente de Grasa, aquí seguimos nosotros musicalizando la noche. Aquí suena... Seguimos con los fines del Paraguay. Sí señor, uno, uno, dos, tres, ¡vamos maestros! Costa Pucú, un abrazo. Ahí está, en el fondo, familia Benítez. Hermanos Martínez, novedades, Cristian, un abrazo. ¡Veníse, un abrazo! ¡Qué tristeza me da, sabré que ya perdí nuestro cariño puro que quisimos tanto y por orgullo terminó. ¡Qué tristeza me da, sabré que ya perdí nuestro cariño puro que quisimos tanto y por orgullo que quisimos mucho! Pero maldita estoy, ¿por qué te vas de mí? Sabiendo que te quiero, tú me vas perdido y me dejas morir Sabes que te he soñado, me amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Desde tanta rosa, de tantos meses, de tantas noches Sin eso querer, que nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? No más para olvidar, no es de enamorar Será muy difícil sobrevivir El amor que pudo hacerme feliz, todo se terminó A la gente de Ciudad Leite de vuelta Ya al instante tu pedido, Ireneo, Mario, Pablo y Seferino Pero maldita estoy, ¿por qué te vas de mí? Sabiendo que te quiero, tú me das por el vino y me dejas morir Sabes que te he soñado, me amanecí llorando Y desde que te fuiste no te puedo olvidar ¿Qué fue lo que pasó? Desde tanta rosa, de tantos meses, de tantas noches Sin eso querer, que nos amamos hasta el amanecer ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué voy a hacer sin ti? No más para olvidar, no es de enamorar Será muy difícil sobrevivir Sin el amor que pudo hacerme feliz Todo se terminó ¿Qué pasó? Todo se terminó Todo se terminó ¡Y seguimos! ¡Ah, qué lindo! A la gente que nos ve, un abrazo desde cada Yoday Marquito Armón, un abrazo Marco, para ti hermano, fuerza que... ¡Campia, está presente! ¡Campia, está presente! ¡Campia, está presente! Que se atreva a confesar su deseo Yo no soy el ojo Gracias, Oscar Que me rompen el corazón Gracias, Benítez Yo no le ofrecí al alumnado Porque el oro es mía Yo no le ofrecí al sol Tal vez se quemaría Le ofrecí al corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Mi corazón no lucero Que de amor se moriría ¿Dónde está, mis compueblanos del departamento central? ¿Dónde está, Capiatá? ¿Dónde está, Capiatá? Ahí está, en el fondo Luis, Ismael, Alcide, Teófilo Y Carlos dice Aguante, Capiatá Y Luque Y toda la gente dice Estalga, nada más No le ofrecí al alumnado Ni el primero ni el último Que fracasa conquistar a una mujer Yo no soy el ojo A quien me rompe el corazón Ni el primero ni el último Que se atreva a confesar su decepción Yo no soy egoísta A quien me rompe el corazón Que vale Oscar, que vale Oscar Yo no lo ofrecí al alumnado Porque el oro es mía Yo no lo ofrecí al sol Tal vez se quemaría Nunca por si un corazón Que el amor a la vez diría Donde esto que no El corazón no lucero Que de hambre se moriría Raulito, de ahí como volante, vaya Raulito Ah, que lindo caramba A mi amiga Delcy Delcy Benítez que está allá en el fondo bailando Delcy, cariño para la familia Benítez A las chicas de Yataytú del norte Abrazo Yataytú Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Si no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me pides Que por otro amor te mueres Dime que quieres ver llorar ¿Cómo lo baila José Álvarez? Si me quieres ver llorar Fuerza Álvarez Mírame que estoy sufriendo Tu amor estoy perdiendo ¿Y qué pasó? Y sin ti voy a morir A la familia Álvarez Al querido gran amigo José Álvarez Integrante de nuestro poderoso bloque Y San Pedro Compartiendo con nosotros Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Con tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Ah que lindo tema Los tídeamos en vivo Herminio Noguera Desde Buenos Aires Un abrazo hermano Dice Mi amiga Soraida Atrach Gladys Morínigo Saludo a mi madre Mercedes Lotto Que está de cumple Dice A la querida señora Mercedes Lotto De parte de Gladys Morínigo Que está de cumple Muchas felicidades Derdy Aguilera Ya en el instante Derdy subeido Derdy Desde Santaní En vivo Aquí Luque con los tigres Antes de conocerte a ti Muy toro y vivía Los días eran una rutina Así era mi vida Antes de ti No hay fin de descubrir Este toro y salvaje Ahora todo viene sentido En cada latino de mi corazón Te lo dedico a ti Para chicas hermosas Con mucho cariño Amar y ganarse bien Eres lo mejor de mi vida Yo no creo que te alejes de mi De mi lado Amor 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 Mi madre me hace bien Es un amor No hay medida Es un amor No hay medida De santiviento Eres mi otra mitad Mi otra mitad Mi otra mitad Este tanto va a casar Álvarez De verdad Blachito Ya en el instante Les saludamos Por una canción De kilómetro once A la abogada Laura Álvarez A Vilma Castro José Álvarez Y a mi amiga Analia En cinco minutos Chicas Aguante Guaya Y venga la más Hoy sin descubrir Que solo hizo algo hambre Ahora todo tiene sentido En cada latido de mi corazón Te lo dedico a ti Amor Te me hace bien Es un momento en mi vida Yo no quiero que te alejes de mi De mi lado Amor 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 Te me hace bien Es un dolor No hay medida Es tan fuerte Este sentimiento Eres mi otra mitad Mi otra mitad A los amigos En Boy ¿Dónde está la barra En Boy Caramba? Fuerza En Boy Bueno, bueno, bueno Espectacular Alberto Alberto, Alberto Alberto A toda la barra En Boy Un abrazo Vamos que viene Bueno, Salate Necesito que me acelere el ritmo Por favor Acelerame arriba Porque la gente de Capiatano Está bailando Dale Capiatano Yves de Montice Va a llegar a departamento central A la gente de Franco Que está bailando de hace rato Acá la gente de Boy A la gente de YJV A la gente de Siembra Ahí está Delcy Delcy ¿Qué música? ¿Algo movido, Delcy? ¿Te parece? ¿Algo movido? Lo más rápido que tengas Por favor Los Tigres En Vivo Pedido mi amiga Delcy Denite Que quiere bailar en este bloque Pasito Tum Pasito Tum La vueltita Y la vueltita Si bailas de aquí Vaya Bailas de allá Pa' acá Es de la tuya Pasito Tum Pasito Tum Pasito Tum Pasito Tum Pasito Tum Pasito Tum Y la vuelta 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 Espectacular El show De los Tigres Del Caraguay Cuando salgazan Bailas Pasito Y pidece Para escargar Lo que siempre tendré Pasito Tum Y hasta abajo Pasito Tum Pasito Pasito Tum Pasito Tum ¡Ah! ¡Buen viaje amigos míos de Capiaza! ¡Aquí Luque! Desde el 3 de mayo ¡Fuerza Luque! ¡Y Capiaza caramba! ¡Échale! ¡Gubia! 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 El cariño que me das amor Te quedo perdida que mi corazón El cariño que me das amor Te quedo perdida que mi corazón Si algún día me dices que de mí te vas De lo por seguro que voy a llorar Si algún día me dices que de mí te vas De lo por seguro que voy a llorar Me pregunta la gente indiscreta ¿Qué por qué te quedo tanto coqueta? El cariño que me das amor Te quedo perdida que mi corazón El cariño que me das amor Te quedo perdida que mi corazón Si algún día me dices que de mí te vas De lo por seguro que voy a llorar Si algún día me dices que de mí te vas De lo por seguro que voy a llorar Me pregunta la gente indiscreta ¿Qué por qué te quiero tanto coqueta? Hola amigo Anthony Mareco Que está viendo desde Pindotí Generada aquí en nuestra transmisión en vivo De Caralla Online En duplex con Luz Queño Provisiones Un abrazo Anthony Para ti y toda la gente De Pindotí City Esta tarde cuando salga del tabaco Voy a ir al catalón Pa' que se me acabe Que me das amor Llevaré pues mi tapado nuevo De la tarde cuando vaya pa' tu casa Aún que se me acabe Y me camine sin todo Y no haré nada más pa' que me vea La camisa que me lo revienta sin todo Cuando falta muy poquito pa' que me vea Pa' que sepa que yo soy el que te adora Pa' que sepa todo y todo lo perdido Llevaré to' que no me lo adora Leorlero, leorlero Pa' que sepa mucho que te quiero Leorlero, leorlero Llevaré to' que no me lo adora Rodrigo González Ya en instante, pedido Rodrigo Ya en instante, Rodrigo En cinco minutos La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Esta tarde cuando llegas del trabajo Voy a ir a tu casa luego de Pa' que vea que no me está enamorada Llevaré pues mi tapado nuevo Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Antes que la voy a irme caminando Y no me voy a llamar pa' que me vea La camisa que me lo revienta sin todo Cuando falta muy poquito pa' que llene Pa' que sepa que yo soy el que te adora Pa' que sepa que yo soy el que adora Y llevaré tocando mi navadona Leorlero, leorlero Pa' que sepa que yo soy el que te quiero Leorlero, leorlero Y llevaré tocando mi navadona Después de tanto tiempo Le veo a mi hermano Javier Duarte Después de tanto tiempo Mi hermano Duarte Caramba, eh Bien acompañado Familia Duarte Un abrazo enorme Y sigo llorando Queriéndote a ti ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y sé que con otro Y sé que con Javi Te burlas de mí Pachubí, fuerza Pachubí Pienso, pienso solo en ti Fuerza Luisito Olvidarte no podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Pienso, pienso solo en ti Olvidarte no podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré De los visos de la vida Hay uno que todos tienen Algunos que todo quieren Se los voy a comentar Unos somos muy baratos Y otros no gustan jugar Pero a casi a todo el mundo No gusta mucho bailar El mayor hizo el que te hizo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es El mayor hizo el que te hizo Dime compadre cuál es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre qué bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailándola enamoré Me dijo que me quería Espero que no me dejen Bailando solo algún día Bailando solo algún día Espero que no me dejen Bailando solo algún día De los visos de la vida Hay uno que todos quieren Algunos que todo quieren Se los voy a comentar Unos somos muy baratos Y otros no gustan jugar Pero a casi a todo el mundo Bailando solo algún día Espero que no me dejen Bailando solo algún día Bailando solo algún día Bailando solo algún día Bailando solo ог backside Bailando solo algún día Y más chiquitita O Jombo duvé Luque O Jombo duvé Chiquititas Aquí suena Chiquitita A toda la gente de Capiatá, sí, un abrazo Suboficial Luis Díaz Y a su oficial Viera, un abrazo Virgen del Carmen A la gente de Mojiruí, fuerza Mojiruí Pechuga, velleno, juicia A ver, ¿cómo dice, cantamos todos? Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que baila la gente, Joan, ¿eh? En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Me dio a Nancy Benítez Aunque quieras disimularlo Y de las chicas de Guayaybí Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, no me estoy bien Que la espera que en el IVA ni desaparece Otra vez vas a bailar Serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, chiquitita, no hay que llorar Las estrellas Y de las chicas de Guayaybí Explota ya el traje del norte ¿Quién tiene esa de Javier Duarte? Manteanao Opeta Javier Duarte No quisiera verte así Que quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien Chiquitita, chiquitita, chiquitita Que la espera que en el IVA ni desaparece Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Bueno, 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 bueno Reynalda, Reynalda ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿María? María Espíndola ¿Verdad María Espíndola? María, ¿Verdad María? ¿Tenemos Reynalda, director? Sí, tenemos por ahí, perfecto Te veo bien acompañado, Junior Garamba Fuerza, Inge Sí Reynalda, ¿le parece? Un abrazo a la gente Ya te estuve, a Inge Junior Troche Que está bailando, Junior Solo, maestro A la gente de Caralla Online Que siga, maestro Al Inge Junior Troche Un abrazo, Junior Troche Ya está ahí Siga el norte Grande, yo, alente, caramba Vamos, yo, alente Ahora sí, se volaron las barbas Reynalda 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 Quítate tu mini falda Y cuando bailas Se cumbió Cumbió Se te mira hasta la espalda Reynalda Reynalda Quítate tu mini falda Y cuando bailas Se cumbió Cumbió Se te mira hasta la espalda Con esta mora de la mini falda Es un problema Es un problema poderse agacharla Al levantar alguna cosa Se siente Como un licor Y usarla Aterrizarla Tengo una novia Que se llama Reynalda También ella Usa su mini falda Y cuando pasa Y cuando pasa Compa del alma Te juro Que hasta la lengua Se me escala Le canto así Reynalda Reynalda Quítate tu mini falda Y cuando bailas Se cumbió Cumbió Se te mira hasta la espalda Reynalda Reynalda Quítate tu mini falda Y cuando bailas Se cumbió Cumbió Se te mira hasta la espalda Al grupo Al grupo de Whatsapp Al grupo de Whatsapp Amigos de Luque Un abrazo enorme A todos los integrantes Del grupo de Whatsapp Amigos de Luque Un abrazo No estoy escuchando Los aplausos para ustedes Por favor Es espectacular Ahí está El complaciendo al amigo Amigos de Luque Hola A la gente de Presidente Franco, que hizo más de 400 kilómetros, caramba. Cristiano de Dade, Blasito, un abrazo enorme. A los amigos de Yatavistía del Norte. ¡Fuerza, Ayala! ¡Lleva esa camina ya! Antes había siquiera buen tiempo, antes había la hospitalidad. El que menos empuje adentro, entrará a probar, mamá como anda. Pero ahora, señoras y señores, el alfetro cambia de opinión. Si al amigo, vos pasa la mano, según a tu pinta, te da un apretón. Y bajico, coano, a la vida, a babesco, noñuntas, te veis. Si esta noche espera galleta, hay pa' su caena, noñe, me e veis. A la metro, dos metros, un metro, la balanza ando guapo, pa' veis. A Carlitos E. y se ve un litro, botella, tres cuartos, no me deje ver. Profesor Oscar Pedido y Nagoasia. Costa Pucu, Juan Santaní. Profesor Oscar Benite Pedido y Nagoasia. Que ya pues se camina, los amigos. Profesor Oscar Benite Pedido y Nagoasia. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amor y Nerangas Fue vinte de esa mañana Que tu año te voy a ir A hacer hacer comita y sal Y ahí te voy lo de sal Música Música Fue vinte de esa mañana Que tu año te voy a ir A hacer hacer comita y sal Y ahí te voy lo de sal Música 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 Y que tu amo esa olla alivia mi corazón Que en a ningosea ribeño mille cerezas a pama Hay cominte jambola y jureclavo con zapo bebe Aunque en a ningosea esa por año se las placiaba A ni venir de ta ni venir de allá por caso joven Aunque en a ningosea esa por año se las placiaba A ni venir de ta ni venir de allá por caso joven Matejoa presidente César, matejoa César Fuerza que niegue por la buena Ayer pareí por caso joven, ayer su tan debe Ayer ure mimo como un dope a riser en mil potas Neñe era diosa de yuruganada que iban a hacer Hoy me va a ser cinco pues en la jaru supe a ser Ayer pareí por caso joven se yuruguta Ayer cominte jambola y jureclavo con zapo bebe Ayer cominte jambola y jureclavo con zapo bebe Ayer cominte jambola y jureclavo con zapo bebe Juré amarte siempre con todo el corazón Y vivo prisionero desde aquel instante De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor Que son tus ojos bellos, dos faros patutinos Que alumbra nuestro camino y también hace saber Luceros mañaneros con rayos de avantino Que alumbran sus fulgores a un bello amanecer Bella virgencita amada como quisiera besar Esa es tu boca de miel, es un rico fontaná Esa es tu negro lunar que tienes en la mejilla Que es una maravilla, me embelezo al contemplar Eso, fuerte aplauso por favor Espectacular, espectacular Y mira 7 y 30 segundos Mientras le saluda la gente de Cecilio Báez Un abrazo a la gente de Cecilio Que están queriendo escuchar hace rato ya Gallo Colorado ¿Qué dice el público? Yanduta para Gallo Colorado Adelita se fuera con otro corrido Patejado y dos belicianos Yanduta va muy corrido papacho Corrido, corrido, corrido Sosa, la familia Sosa de Huayca Nuestro concejal está aquí Y el concejal bailando, cerrando ya ¿Fuerza qué? Sí Y seco, no te digo, va a conseguir Bueno, tenemos Gallo Colorado Pedido la gente de Cecilio Y seguimos con este bloque Pedido los amigos Corrido, 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 corrido maestro Que baile Javier Duarte Próximo 1 de enero 2024 Y hasta aquí en el norte Gracias Javier Duarte No hay que un gallo Colorado Que jamás se me ha arrancado en el ruedo Cubo, 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 cubo Del Palenque Antonio Pérez António Pérez Veinticinco de diciembre En los milios han peleado Muchos gallos ha apamado Y han perdido Los palientales Fuerza Antonio Desde veinticinco de diciembre Las venidas La navaja Pa' mi gallo Nunca estaba Se la juego Como quiero A los amigos de Santa Un abrazo Yo la paso hasta la vida Si se trata de jugarla Me la rima Con cualquiera Ahora sí Todo el mundo San Pedro Saltando a todos La carrera de caballos Y de naipes De colores Para mí Son puras vidas La mujer que a mí me quiera Debe ser sin pretensiones Pa' que esté En mi medida Muchas gracias Caballos Aguante presidente Franco Caramba Y si quieres Esa fuerza Mi dinero Mi pistola Mi montura Y mi caballos Y mi caballos Y mi caballos Las carreras de caballos Y de naipes De colores Para mí Son puras vidas Son puras vidas Son puras vidas Son puras vidas La mujer que a mí me quiera Debe ser sin pretensiones Pa' que esté De mi medida Háblame cancha que quiero entre raza Cantar como se canta allá por mi región Traigo la fama de bronco y mujeriego Pero nunca lo niego pues tiene la razón En los amores soy bien correspondido En eso sí les digo, no hay nadie como yo Soy el azote de todos los bandidos Pero con los amigos soy puro corazón Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando el motivo demuestra su valor Muchas gracias, tío Simón Zanabria Por pedir por Luque al doctor Feliciano Javier de Zanabria, gracias Los ocularos con aire este valiente Que tenga bien presente Que soy hombre de la ley Tengan cuidado que en dientes los a muerte Para mi buena suerte no sé lo que ser Que baile la autora, sí Hay un paloma, me voy y ya me despido Les dejo mi cariño, les dejo mi canción Hay un trato, no quieran ir conmigo No sigan mi camino, que no sé a dónde va Todos los presentes, saltando, saltando Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de esa tierra donde ha nacido Dios Soy de esos hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo demuestra su valor En esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para qué si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos a llegar a los portales En ese instante se escucharon seis balazos Sus familiares la mataron de mis plazos Porque juraron nuestro amor desparatado Como un berrallo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novia Cuando llegó Raulito González Cuando llegaron policías de la montada Echando bala me pudieron desarmar A la gente que nos sigue en las redes sociales A la gente que le sigue a Luqueño Luqueño el animador Gracias De parte de Luque Aquí en la animación Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esa sensación La gente en las calles parecía más buena Todo es diferente y gracias al amor La felicidad La felicidad La felicidad El público De sentir amor Hoy vuelvo a cantar A mi corazón La felicidad Melodía tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Y todo gracias al amor Sigue, 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 sigue ¿Cómo lo baila Don Álvarez? Vamos, vemos Álvarez la baila ¿Cómo lo baila Álvarez ya, eh? Esta, oíos, esta Sigue, 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 sigue A los amigos de Santanín ¡Vamos Santanín! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! No, dice Claro que no ¿Quién se van a cansar si empezó recién el baile? Eso se fue la Capi Atahuale Y las seis Dice Luque, chiquitita los hombros Voy a jugar a las nueve en dos hoy Eso es buena señal Que se están divirtiendo Eso es bueno Así que un abrazo enorme a la gente de mi Departamento Departamento central Capi Atahuale Bueno Seguidores de los Tigres Acá está un amigo nuestro Que va a cantar con nosotros Cantante Empresario Político Guayno No, no, no Eso ya no sirve A tu cargo Lucha A tu cargo Lucha A tu cargo la presentación Nuestro compañero Bueno, bueno, bueno Espectacular será De vuelta el saludo A la gente que confía en mi trabajo Aquí Luqueño Marcelo Marcelo Orihuela es mi nombre Pero vengo de la República de Luque Así que gracias Gracias por la paciencia Mikey Lucho, Mikey ¿Qué se viene? ¿Viene Mikey? ¿Con qué tema, Mikey? ¿Con qué tema? Un minuto Esos temas Lo del De Mil Amores Arrancamos maestro De Mil Amores Salud al amigo Cayo Galeano Que está escuchando la transmisión En Asunción ¡Vuelve a Cayo! De Mil Amores Yo me voy Yo así lo quiero De mañana Desde hoy Si lo prefieres ¡Vuelve a Cayo! Y que me sorguen Ni a escorbar Y que me dejen Ni a hogar Así lo vi Y lo topar Y lo quereré Ya no me volverás a ver Si te preocupes Que en mi ausencia Tu placer Que la disfrutes A mi regala con placer Y me acordó Esta hora mujer Que tu belleza Y corazón No se discute Ya deja el sol Para dejar Brilla la luna Luego la luna Para que busca Resores ¡Vuelve a Cayo! ¡Vuelve a Cayo! Y más al aire Y más allá ¡Vuelve a Cayo! De Mil Amores De mil amores Los niños del Paraguay Los niños de vivo Y ahora esta vida siempre sí Estoy agradecido Y te agradezco Lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido Te haré capaz para dejar Fría la luna Luego la luna Para que buscan las flores Vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo yo me voy De mil amores De mil amores Nos vamos, ¿te parece? Con este bloque, perdón Amigo Punta suerte Chiquitita, ya en instante Ya en instante Acá deja para la gaseosa Al muchacho Pachandera Milciade, Domínguez, San Ramón 50 mil chiquititas Van Ducé Para la cervecita Acá le dijo al director Para la cervecita Milciade Chiquitita dice ¿Qué problema hay? 22, 23 Troja, lleve Milciade Van Ducé Chiquitita Chiquitita dice Ya nos estamos yendo Gracias Gracias mi querido Don César Orca Don Simón Sanabria Mi querido Doctor Feliciano Quimera Spade Cariñosamente Papacho Gracias papacho A la gente Caralla online Excelente trabajo Maestro Edil Estuvo transmitiendo Desde tempranas horas De parte Luque Gracias Chiquitita Dime por qué El dolor Hoy de cadena Nos vamos Gracias En tu boca La sombra De la pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que estás tristeza ¿Para qué quieres sueñárselo? Nos vamos Gracias Chiquitita Esta vez Pienes Que la espera De herida De esa parte Otra vez Vas a bailar Y serás feliz Con flores Que florecen De que invitar De que llorar Más estrellas, niña, por el día ya llorando Quiero verte sonreír y para encontrar tu alegría chiquitita A los campeones invictos, San Ramón, un abrazo enorme a toda la barra de San Ramón Del Cienete y familia, gracias por todo, nos vamos Familia Benítez A mi amiga Fanny, Fanny Dayana, Benítez, la familia Benítez Maestro de Dile y Celina de Trabajo, carayá, hola Familia Álvarez, San Alías, gracias por todo, a toda la familia Lasito Rolón, Cristiano de Dades, a toda la barra Fuerza Martínez, lesión este No quisiera verte así, ni que quieras disimularlo Si es que estás tristeza, ¿para qué quieres callarlo? Si es que estás tristeza, niña, 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 niña Quiero verte sonreír y para encontrar tu alegría chiquitita Bueno, bueno, bueno ¿Nos vamos con esto? Con este blog que dice nuestro presidente acá ¿Nos vamos, eh? Ah, qué lindo tema Las chicas que se dejaron de sus chulis Y hoy están aquí y se acaban de enamorar de una nueva persona A esos nuevos amores le decimos ¿Qué le decimos a esos nuevos amores? Me volví a enamorar Me la paso pensando Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo alejarte mi vida Eso es una fantasía Debo de empezar Debería Quieres una dulce, niña, niña, niña ¡Es único! ¿Y cómo haré? ¿Y cómo haré? Mierda Es único entendimiento Mierda y noche Mierda y noche ¿Y cómo haré? Mierda y tener Mierda y tener Y cómo haré Mierda y ser Mierda y tener Mierda y ser Cresores mi vida Cosir los sueños Y mi amor Mierda y Energie Ah, qué lindo tema, eh Como suena Maestro A todos los seguidores de Los Tigres Que están compartiendo nuestro video Gracias A los que siguen Caralla Online Y la página de Luz Quello Producciones Gracias Capiatá Seas atan este Luque Directo Luque No me voy a enamorar Me la paso Pensando en mi voz Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Esto es una fantasía Debo de empezar a herirar Quieres una dulce niña Mi vida ¿Y cómo haré? ¿Y cómo haré? Si te enlace mi mente Mira y noche ¿Y cómo haré? 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 Si te enlace mi vida Con tu sueño Mi amor No me digas que vas a salir Solo esta noche No, yo no quiero pensar mal de ti Ese retroceso Tu alteración de mi otra vez Con tus pecantos Y has llegado a ponerme detrás Si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Si yo quisiera ser más fuerte Y no tenerte Yo tengo miedo de ti No tengo por qué decir Me siento mal Si alguien se mira Me siento te loco Hoy tengo miedo a pensar Que todo puede acabar Tu amor y me fue Me quiero al final de un mundo No me digas que vas a salir Solo esta noche No, yo no quiero pensar mal de ti Ese retroceso Tú me alteras, no lo entiendes Con tus pecantos Si has llegado a ponerme detrás Si no te abrazo Si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Si yo quisiera ser más fuerte Y no tenerte Hoy tengo miedo de ti No tengo por qué decir Me siento mal Si alguien se mira Que se toque loco Hoy tengo miedo a pensar Que todo puede acabar Tu amor y me puede llevar Al final de un cuñón Y seguimos ¡Ja! ¡Qué lindo! ¡A más que os pagas y ahora Ya vamos a perder a los tíbe, caramba! ¡Qué lindo, eh! ¡Ya jata, ya jata! ¡Ya jata! ¡Ya muy bien! ¡Ya muy bien! Yo me voy a ver Aunque no quieras Tú me lo podrás Y no podrás Despender jamás Mis tristes ganas ¡Aún Marcos! Pronunciaré Tu nombre Acerca sanción Aunque mis labios De tanto hablan Se estén secando ¡Qué lindo! Y gritaré la noche en tu viento, que no me quieres, por eso estoy sufriendo. Que te entregué todo lo que hago y que te di mi corazón. Que no te conquiste todo para que fuera mía y no lo pude lograr. Hoy la animación de Luque, gracias a la agro-veterinaria San Jorge, la número uno de San Danilo. Te voy a amar, te voy a amar, aunque no quieras. Ya no podré esconder nada en mi triste sueño. Ya enamorado, maestro. Pronunciaré tu nombre hasta el cansancio, aunque mis labios de tanto hablar se estén secando. Y gritaré la noche en tu viento, que no me quieres, por eso estoy sufriendo. Que te entregué todo mi amor y que te diga mi corazón. Yo luché contra todo para que fueran mías y no lo pude lograr. Muchas gracias a la gente, Presidente Franco. A la gente del Bloque Alto Paraná, gracias. Por venir a compartir con nosotros. Gracias. Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. Hoy, hoy, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo. Hola María, Eva Cañete. Te amo. Hoy lo cantamos. Con mucho cariño. Te amo. Dime que no te vas a ir. Yo te necesito, te amo. No sé estar sin ti. Te amo. Déjame estar en vica de ti. No, no, te vayas nunca. Te amo. No sé estar sin ti. Te amo. Y los aplausos, por favor, bien fuerte, para ustedes. Gracias, gracias al corazón, por el respeto que les brinda acá a mis compañeros, a nosotros, que es muy importante, por supuesto, para todos los colegas músicos, animadores, discoteca, etcétera, etcétera. ¿Nos vamos, mi querido Lucho? ¿Nos vamos? Con tres temas nos vamos. Con este tema nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias a la agro-veterinaria número uno de Santaní. Agro-veterinaria San Jorge, hoy la animación de Luque. Y a la caramana, de los flomeceros, asciende a la loma, deja a cooper, campana de bronce, tocando oraciones, llamar a los fieles para el canto dulce, para yemboer. Virgencita santa, recuérdate un día, gozamos los labios, hasta ti llegué. Ay, de rodillas, en tu santuario, con fervor que yete como peregrino, yo también no oré. Oh, virgencita de los milagros, tú que eres fue, oye, y luego vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Bauda de hechizos y de ternura, ay, en tus ojos, que son azules como aquel cielo, que cubre el suelo donde nací.